En Argentina, aproximadamente el 55% de los jóvenes no logra terminar la secundaria cuando corresponde. El 82% de los que llegan al último año no alcanza niveles mínimos en matemática y el 43% tiene serios problemas de comprensión lectora. Nuestros estudiantes egresan tan incompletos como esta colección. Pongamos de moda hablar educación. Exigile a tu candidato que comparta su plan para solucionar esta realidad.